Estamos a 10 de noviembre del 2018, es un día sábado, sábado y son las 5.25 de la tarde aquí en el Parque Forestal. Todo el mundo con sus celulares en Pokémon GO, comunidad Pokémon GO. Parecía que esto había muerto, pero no, está completamente vigente. Todo el mundo con sus celulares en el Pokémon GO, me extraña que no hay en el canal de televisión. Pero está lleno, toda la gente con sus celulares, cazando Pokémon GO. Aquí está el Merchandising. Cuadros. Es una locura. Pokémon GO. Todo el de la gente con sus celulares. ¿Pillaron el aerodáctico? ¡Más dios! ¡Más dios! ¡Más dios! ¡Teo Newside! ¡¡Tonín, quejo venganos! ¡Más dios! ¡Más dios! ¡Más dios! ¡Más dios! ¡Más dios! ¡Has también! ¡Sol Events! ¡Gracias!